pero está en muy mal estado y esta gente también es hondureña y en HCH no se importa, por eso hemos ido hasta este sector con Roderacosta Muchas gracias compañeros televidentes de HCH Televisión Digital me acompaña el señor Don José Benítez, presidente del patronato de la comunidad de Piedra Blanca precisamente zona montañosa, donde sucesivamente tienen serios problemas los productores para sacar sus productos, los tramos carreteros están en mal estado y desde las tormentas ETA e IOTA, ninguna autoridad les ha podido ayudar Correcto, sí, es muy cierto, presidente del patronato de la comunidad de Piedra Blanca y nosotros hemos sido totalmente abandonados, puedo decirle, por las autoridades donde no han puesto manos en los tramos carreteros, están en total mal estado para estar sacando la producción de frijoles está costando mucho y es una producción muy buena que hay ahorita que esté en lo mejor del apogeo de la sacada de los frijoles ¿Cuántos son los productores que hay? Aproximadamente hay más de 200 productores de frijoles ahí y todos necesitamos de que nos echen la mano las autoridades municipales regidores, alcaldes, diputados que tomen en cuenta esta necesidad que hay que esto viene a solventar la ayuda del pueblo también a bajar los costos de la canasta básica ¿Cómo están haciendo para bajar el producto que está saliendo ahorita? A lomo de mula, a lomo de mula en motos porque los vehículos están bastante costosos a la llegada y algunos se arriesgan a llegar pero tienen que pagar más barato el frijol porque también como es costo para ellos, los riesgos se les arruina un carro los repuestos, todo es caro, la gasolina está cara entonces todo eso los vienen a bajar también es costo del mula ¿Se ha tratado usted de reunir con las autoridades correspondientes de acá de la zona de Lanchito tomando en cuenta de que tenemos cualquier cantidad que nos representan en el Congreso? Correcto, ya los reunimos con el alcalde, los seis patronatos de la parte alta ya le hicimos conciencia de la necesidad que tenemos dijo, sí, esto se va a solventar más luego pero hasta el momento no tenemos ninguna respuesta ¿Los diputados? Con los diputados no hemos hablado todavía porque hablar con un diputado es bien costoso Es que se esconden, ¿verdad? Es que se esconden, no se les puede Solo cuando andan en política es que los visitan allá, ¿verdad? Correcto, no se les puede ver la cara, es muy costoso ¿Ya no contestan en el teléfono tampoco? Tampoco, no hay llamadas, sí Entonces necesitamos, en estos momentos necesitamos así como necesitamos llevarlo al poder, ahora necesitamos que también nos ayuden que nos den las obras ¿Cuántos kilómetros están en mal estado? Aproximadamente pueden ser unos 25 kilómetros que están en mal estado Sí, es bastante ¿Y zona alta? La zona alta, toda la parte alta de Trojas al de arriba está en mal estado y necesitamos la ayuda ¿Las tierras qué tal son allá? Son muy fértiles, las tierras son muy buenas son la parte productiva que damos la producción aquí a Lanchito para que también se sustenten de lo que nosotros producimos Ahí se produce café, frijoles, leche, carne, ahí sale de todo Van a tener que unirse ustedes como productores y poner un poquito cada uno para conseguir una máquina y abrir este tramo Estamos en las mejores condiciones de apoyar en lo que sea necesario pero sí necesitamos de que se le ponga mano, eso es lo más lobo que pueda ¿Tu nombre, caballero? José Daniel Benítez, presidente del patronato de la comunidad de Piedra Blanca Bien, muchas gracias Ojalá que estos políticos no se escondan cuando estos productores los visitan precisamente acá en la zona de Lanchito Ya se ha reunido con el alcalde les ha dado el visto bueno de que les va a ayudar pero los diputados de acá de la zona habrían por la ausencia Se esconden solo en políticas que visitan esas zonas montañosas Ojalá que las autoridades correspondientes puedan hacer algo y les puedan ayudar Rodra Costa, regreso con ustedes Hasta los estudios Este segmento